Hola mis queridos estudiantes, espero que estén súper bien. Hoy día les voy a contar cómo vamos a tocar en el ukelele la canción La Rosa y el Clavel, que es una cueca. Primero les voy a contar que esta cueca tiene seis tiempos. Por lo tanto, aquí yo les voy a mostrar que hice una pequeña variación en la escritura para que sea más fácil de leer. Y vamos a hacer silencio, negra, negra, silencio, negra, negra. Es decir, golpeamos solo con la mano y rasgueamos dos veces. Golpeamos y rasgamos dos veces. ¿Ya? Ese ritmo básico va a ayudarnos a que podamos practicar entonces el rasgueo. Y hacemos entonces silencio, negra, negra, silencio, negra, negra, silencio, negra, silencio, negra, negra. Ese rasgueo vamos a contarlo de a seis tiempos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. 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 Una vez que tienes ese ritmo dominado acá, podemos incorporar entonces el acorde. Los acordes de la canción es de re menor. Primero, el re menor tiene el dedo índice, lo ponemos en la segunda cuerda, primer espacio. Ahí. Dedo del medio en la cuarta cuerda, en el segundo espacio. Y el dedo anular en la tercera cuerda y el segundo espacio. Ese re menor entonces vamos a practicarlo con el rasgueo. Y dice. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. 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 Si no lo puedes hacer tan rápido, lo puedes hacer un poquito más lento. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. 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 El apañado lo puedes hacer con la mano entera o con la mano cerrada. Lo importante es que haga este sonido. ¿Ya? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Cuando ya dominas entonces eso, vamos a hacer dos rasgueos y vamos a cambiar a la mayor. Entonces hacemos un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y vamos a cambiar entonces a la mayor. En la mayor lo hacemos levantando este dedo y el dedo índice lo vamos a subir una cuerda. Así. ¿Ya? Y ahí entonces hacemos nuevamente dos rasgueos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y volvemos a re menor. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y volvemos a la mayor. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Una vez que ya manejes el cambio, trata de hacerlo sin parar. Comenzamos en re menor. Tres y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y para que suene más aún como una cueca, lo puedes apurar más. La idea es que vayas practicando lentamente Yo te estoy dando unos tips Y la idea es que tú vayas parando y retrocediendo el video a medida que vayas avanzando El último paso que hay que agregar para tocar propiamente esta cueca Es agregar un ritmo al rasgueo El ritmo es una corchea, o sea dos corcheas Entonces vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Esta corchea vamos a hacerla para arriba Entonces vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 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 La idea es que lo puedas incorporar cuando ya tienes un manejo del rasgueo Y después que practicas el 5 y 6 Entonces incorporas al rasgueo completo y lo apuras 1, 2, 3, 4, 5 y 6 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Más rápido 1, 2, 3, 4, 5 y 6 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 Y ahí podemos empezar a cantar La rosa, la rosa con el clave de él Mi vida hicieron, hicieron un juramento Mi vida hicieron, hicieron un juramento Mi vida anuncié, y no sé aún de testigo Mi vida aún por mí, aún por mí ni un pensamiento Mi vida la rosa, la rosa con el clave No me tiran con rosa, ay, 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 que tienes finas Tírame con violeta, ay, 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 que son más finas No me tiran con rosa, ay, 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 que tienes finas Que son más finas, ay, 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 que son con valias ¿Dónde irá mi negrito? Ay, 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 que yo no vaya Anda, rosa con valias, ay, 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 que yo no vaya Y ahí termina Si no puedes hacerlo con la corchea Puedes hacer perfectamente toda la canción con el ritmo básico ¿Ya? Practicalo a tu tiempo, ten paciencia La idea siempre es que vayas a tu ritmo El video te va a servir, pero no verlo de corrido y avanzar de corrido La idea es que tú vayas practicando cada uno de los pasos que yo te estoy dando ¿Ya? Espero que te sirva Muchos besitos, dale like si te gustó Y chao ¡Gracias!